qué más muchachos espero que se encuentren bien bueno en este otro vídeo vamos a ver el tema de los pinacogramas otro otra ramificación de lo que es el diseño tipográfico este es muchísimo más nueve es más nuevo esto nació en el año 2005 y el creador es un francés diseñador francés llamado gilles espósito farés que con las letras de su nombre con las letras que componen el nombre de gilles espósito farés diseñó el retrato de él y a partir de ahí comenzó a crear el retrato de muchas otras personas históricas o actuales ojo ese diseño miremos por ejemplo aquí el trabajo de él el autor retrato de él ahí están todas las letras gilles espósito farés tenemos la el nombre en la parte inferior con el diseño usado para para su su retrato entonces lo que hay que entender y comprender es que las letras hacen parte del contorno los contornos de los ojos de la cara de los pómulos de la barbilla de la cabeza del cabello de todo lo que compone pues el retrato como tal observemos por ejemplo como en las cejas puede estar por ejemplo las letras l ahí las estamos viendo en gilles las dos l o por ejemplo los dos lentes son las dos o de espósito farés ahí están entonces la forma en que se puede diseñar el retrato de una persona bien sea propio de alguna otra persona con el nombre o puede ser también con el nombre y el apellido el caso es que ni más ni menos palabras que las que tienen el nombre o el nombre del apellido son las son los elementos que deben ir en ese retrato no se puede poner un círculo no se puede poner un rectángulo no se puede poner una línea que no pertenezca a una de las letras así de simple miremos por ejemplo el ejemplo de gandhi son cuántas letras una dos tres cuatro cinco son seis letras las que componen gandhi y a la hora de ir a ver el diseño del retrato de gandhi ahí están las seis letras exactamente ni más ni menos con esas seis letras se diseña todo lo que es el dibujo de gandhi el retrato de gandhi vamos así a seguir mirando entonces el resto de los de los personajes está george perec miren por ejemplo la barbilla es la g el cabello es la c fíjense que ahí están las e en los ojos de perec y así sucesivamente vamos observando que cada una de las letras va conformando el cabello los ojos las pupilas las orejas la boca la nariz la barbilla etcétera etcétera miremos aquí al lado derecho también hay otra otro retrato alain balman celo vamos a seguir mirando hacia abajo chantal rosilar miren este otro de albert einstein miren por ejemplo este de dante y observen que es muy importante que a la hora de terminar el el retrato por ejemplo en el caso de dante se van sacando las letras hacia abajo para poner el nombre entonces ahí se ve dante y se ve la proporción usada o sea de la en la misma proporción en que se usó para el dibujo no se le cambia la proporción para que se vea bien o se entienda mejor sino que la proporción permanece entonces la de que es la más grandota hace parte del pelo la que la más pequeñita hace parte de los ojos y se ve ahí pequeñita en la firma en la parte inferior o sea que debe mantener la proporción a la hora de poner el nombre en la parte inferior eso para que lo tengamos claro miren por ejemplo lo último el último ejemplo es miguel de cervantes con todas esas letras se alcanza a diseñar el rostro de la persona entonces listo este es otro ejemplo de diseño tipo gráfico para que lo tengamos en cuenta y lo practiquemos ojalá cada uno de ustedes pudiera diseñar de la manera correcta de la manera más perfecta su propio retrato al mejor estilo de un pinacograma bueno eso es todo por este tema un abrazo para todos chao